Que te haces el kill, de que te la das Vos no te ni aguantes, te invito a pelear Sápate la remera y empece a arrancar Te estoy esperando, cheto maricón, vamos a pelear Tito, está borracho guacho Te lo hice Cállate de aquí, de que te la das Vos no te ni aguantes, te invito a pelear Sápate la remera y empece a arrancar Te estoy esperando, cheto maricón, vamos a pelear Y te la das de cheto, cheto carezón Yo soy bien cuguelo, no soy como vos Pásate por la esquina, no seas cagón Pásate por mi cuantra, porque casi siempre aquí mando yo Pará, pará, a dormir Y ahora, todo lo cubierto con las manos y arriba, 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 arriba Vos no te ni aguantes, te invito a pelear Sápate la remera y empece a arrancar Te estoy esperando, cheto maricón, vamos a pelear Y te la das de cheto, cheto carezón Yo soy bien cuguelo, no soy como vos Pásate por la esquina, no seas cagón Pásate por mi cuantra, porque casi siempre aquí mando yo Pásate por mi cuantra, porque casi siempre aquí mando yo Pásate por mi cuantra, porque casi siempre aquí mando yo Te invito a pelear Sácate la remera Y a empezar a arrancar Te estoy esperando Cheto maricón Tómate la de acá ¡Afuera! ¡Fuite, chito!